Deja de llorar así Pues no valoro tu amor, por eso te puso el cuerno Yo comprendo tu dolor, pues también estoy sufriendo Pero prefiero fingir, por eso es que me ves riendo Jamás te voy a mentir, corazón me estoy muriendo Y ya no llores corazón, pues me estoy arrepintiendo Dirá cuán grande es tu amor, yo en verdad no te comprendo No se acerco corazón, mata ya tus sentimientos Si te pago con traición, no merece tu recuerdo El amor que un día te dio, se le acabó con el tiempo Por eso es mejor seguir, nuestro viaje sin regreso Deja de tanto sufrir, corazón no seas tan cerco Y ya no llores corazón, pues me estoy arrepintiendo Mira cuán grande es tu amor, yo en verdad no te comprendo No seas tan cerco corazón, mata ya tus sentimientos Si te pago con traición, no merece tu recuerdo No seas tan cerco corazón, mata ya tus sentimientos